Quienes merecen una mención especial son las personas de talla pequeña y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tema, que con mucho valor y esfuerzo han impulsado grandes acciones para visibilizar este grupo de población y eliminar los obstáculos culturales y estructurales que les permiten el ejercicio de sus derechos. Artículo primero. El Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza decreta el 25 de octubre de cada año como el Día de las Personas de Talla Pequeña en el Estado de Coahuila de Zaragoza.